Una mano criminal está detrás de los incendios que han quemado más de 3.200 hectáreas en el centro de Chile y el viernes obligaron a evacuar a al menos 25.000 personas. Este sábado las llamas se han acercado a zonas pobladas del sur de Quirpue. En las labores de extinción trabajan 25 brigadas de bomberos y 30 medios aéreos. El combate está lejos de haber terminado. La situación ha comprometido bosque, plantaciones de eucaliptos, matorrales y básicamente lo que es el sector colindante en la periferia de la ciudad, en lo que nosotros hemos denominado la interfaz. Tenemos un pronóstico que no podemos descartar posible avance. El sector oeste del incendio se mantiene con actividad, tiene propagación. Toda ayuda es poca en la batalla contra el fuego que consume desde el jueves por la noche bosques de eucalipto y matorrales de esta región situada a un centenar de kilómetros al norte de la capital. Las autoridades, que advierten de que la orden de evacuación sigue en vigor, han desplegado a cientos de policías, bomberos, militares y servicios de emergencia. Por el momento no hay constancia de víctimas mortales, aunque sí han ardido varias viviendas. Un cóctel de factores explica la rápida propagación de las llamas, temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, fuertes vientos y escasa humedad en el ambiente. El hecho de que el incendio comenzara en cuatro focos de forma simultánea, despeja las dudas sobre su origen intencionado. El gobierno ha abierto una investigación y ha prometido castigar con dureza a los responsables.